15 distritos de la capital se encuentran en estado de emergencia por 60 días ante el peligro inminente de inundaciones por desbordes de los ríos Chillón, Rimac y Lurín en temporada de lluvia. Lamentablemente después del fenómeno del niño de 2017 poco hemos aprendido para prevenir desgracias y cuidar el medio ambiente. Lo confirmamos en nuestro recorrido por las laderas del río Rimac a la altura de Morales Duares con Fawcett en el Callao. Sillones, escritorios cómodas y otros muebles inservibles fue lo que encontramos en medio del río y en sus laderas un sinfín de desperdicios que terminarán en cualquier momento en las aguas del río Rimac. Los vecinos están cansados de ver que las obras son paralizadas cuando la lluvia cesa. Toda esa contaminación no hay cuando realmente termine de limpiar bien la municipalidad o bien la región. Comienzan a hacer algo y de ahí lo abandonan. Hemos pedido a la población para que hagan al menos un pequeño jardín para que la gente enreje todo eso para que voten. No hacen caso a las autoridades. Un momento hacen y ahí lo abandonan. Por otro lado, también pudimos constatar que se vienen realizando trabajos de descolmatación. Además, tres máquinas pesadas colocaban piedras en las orillas del río Rimac para evitar que la basura que arrojan los transeúntes no se acumule. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!